Tenemos la jugada, la gran jugada dudosa o conflictiva en el Betis-Cadid, que es la expulsión por oportunidad manifiesta de gol de Canales. La cuestión, ¿cuál es la siguiente? El árbitro, lo veremos luego en la otra imagen, en la otra perspectiva, el árbitro no ve a este jugador. Aquí fijaros, fijaros el árbitro, el árbitro está siguiendo el balón y el árbitro tiene toda la visión en esta jugada, es decir, está enfocado en esto. Pero si este jugador no estuviese, es una oportunidad manifiesta de gol clara, no hay duda. ¿Por qué? Porque ya encara. Si ahora al árbitro le dicen desde el VAR, oye, que había un jugador central que puede llegar a la acción, le tendría que haber avisado y el árbitro, con otra perspectiva, tendría que haber tomado la decisión. Yo creo que en estas jugadas tan sí o no de roja, yo creo que al árbitro tendrían que dar la oportunidad de ver otra perspectiva. ¿Por qué? Porque desde el campo, desde el suelo, desde el césped, tú ves una perspectiva, pero desde arriba, desde la televisión, tú ves otro tipo de perspectiva que el árbitro es imposible que la vea. Fijaros aquí, aquí, en la primera parece que está mucho más lejos que la segunda, la segunda parece que está mucho más cerca y que puede llegar. Aquí la pregunta es, ¿este jugador hubiese llegado a incomodar al jugador de Arcádiz? Si la respuesta es sí, no es oportiva manifiesta de gol. Pero ya os digo, en este tipo de jugadas, yo creo que el VAR, como estamos hablando de perspectiva, le tendrían que dejar al árbitro que viese dos o tres perspectivas de la jugada.